Hola que tal amigos de Ramiriqui, les habla Hassan, alias Rafael Patakia, el reciclador más fashion de la televisión y ahora del cine y quiero invitarlos porque del 30 al 2, del 30 de junio al 2 de julio va a estar el sexto festival internacional del maíz y una baña ahí del arepa y todas esas cosas, hemos dicho a repartir maíz y arepa allá el domingo primero de julio yo voy a estar acompañándonos con mi show allá con este maravilloso personaje nos vemos allá, invita la organización de allá de todo el mundo, Ramiriqui sabe que para las que sea, nos vemos